Lecciones de la Biblia a continuación Lecciones de la Biblia Lecciones de la Biblia Obedecer a Dios es el mismo pacto Aunque se llamaba antiguo y nuevo Es el mismo pacto, el mismo garante Las mismas promesas, la misma ley Lo que hizo de frente a un pacto o de otro Es el tipo de pueblo por la actitud En el pacto antiguo Querían que Moisés fuera Y les trajera la información Y fallaron En el pacto nuevo dice el Señor Usted lo puede leer en todas las veces que habla del nuevo pacto Yo soy su Dios Ustedes son mi pueblo que es la base De todo el pacto eterno Pero ahora cada uno debe venir a mi Y yo le enseño Hay una unidad muy linda Se llama pueblo de Dios Hoy lo llamamos iglesia Para poder identificar la verdadera iglesia O el verdadero pueblo Aunque todos nos podemos llamar iglesia y pueblo de Dios Está en creer Vivir Aceptar Y hacer Todas las cosas que Cristo vivió Que no cambió Que las mantuvo vigentes Que su muerte terminó con muchos elementos ceremoniales Pero que nos llegan hasta hoy en día Un segundo punto La unidad de ese pueblo se nota En el cumplimiento de la misión A la iglesia se le encomendó la misión De predicar el evangelio Que le dio luz a su vida Luz a su camino Luz a su corazón Y que debe llevarlo a otras personas Estamos unidos en creencias En misión Y en propósito Pero sobre todo estamos unidos En una misma cosa Seguir a Cristo E ir a Cristo Para poder cumplir Con los estatutos Con los mandamientos Con los principios Con el amor Con todo lo que nos identifica Como pueblo de Dios ¿Saben qué es lo grave? Muchos decimos que somos del pueblo de Dios Y no estamos llevando Este año no ha llevado Ni una persona a la iglesia No han ido a estudiar Con una persona la Biblia No han ido a compartir La palabra del Señor ¿Cómo puede ser uno pueblo de Dios Si no comparte lo que Dios ha dicho con nosotros? La imagen de un pueblo Es una imagen de unidad La Biblia presenta Que al final de los tiempos Los que guardan los mandamientos de Dios Y tienen la fe de Jesús La paciencia de los santos Será el sello de ese último pueblo Por eso Gracias a Dios Hoy podemos identificarnos Como pueblo de Dios Soy Daniel Herrera Y deseo para todos un día Lleno de bendiciones